En la actualidad muchas personas han experimentado los trastornos de ansiedad y que muy pocas personas pueden detectar que están viviendo dicha situación. No se consolida como tal en la adolescencia sino hasta en la edad adulta, pero es ahí donde podemos ver diferentes síntomas. Usualmente cuando hablamos de trastorno de ansiedad ya hablamos de algo consolidado a los 35 años de edad. Pero ¿qué estamos hablando cuando hablamos de ansiedad? El hecho de pensar o cuando te pones a pensar en que vas a un grupo social, pues eso te genera temor o una ansiedad bastante evidente. El hecho de pensar que vas a tener que estar conviviendo con otras personas o relacionándote con un grupo bastante grande de personas y eso te dificulta poder salir, conocer a otras personas, atenta contra la parte social para poder relacionarte con el resto. Pues posiblemente estamos hablando de sintomatología, de un trastorno de ansiedad que hay la necesidad de revisarlo. Pérez manifestó que algunas personas desconocen la sintomatología. Por ese mismo desconocimiento de la sintomatología es que pues no estamos totalmente conscientes de que si realmente es una cuestión de personalidad o llegamos al punto en que esta sintomatología atenta contra la adecuada relación con el resto de las personas. Y entonces ahí cuando nos causa malestar que nosotros debemos de cuestionarnos, ¿esto es normal o estamos hablando de un trastorno? En este caso lo que se debe hacer en primer lugar es acudir al especialista de salud mental para tener mayor referencia y un diagnóstico certero. En segundo lugar, tener la anuencia a poder tener práctica de un poquito exteriorizar con personas de confianza, familia, amigos, lo que se está sintiendo. A poder apoyarse de esa red de apoyo para también poder entrar en esos grupos sociales a los cuales tenemos dificultades la mayor parte de veces y que esto también nos lleve a mejorar en nuestro ámbito laboral, familiar y social. Noticias 12, Darlen Tellez.